De parte de la Escuela de Relaciones Internacionales, de la Escuela de Relaciones Públicas, de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Centroamérica, reciban todos una cordial bienvenida a la conferencia y cineforo sin disparar una bala a cargo de el distinguido expresidente de la República de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, doctor Oscar Arias Sánchez, quien en pocos minutos abordará la temática Costa Rica y la vía del desarme. Les voy a dar primero unas indicaciones que en los costados de esta sala están edecanes de este evento que visten de negros identificados debidamente para las consultas que ustedes tengan en esta actividad que las pueden dirigir a ellos y los insto para optar por una disposición participativa y respetuosa de manera de que estas dos horas más o menos que vamos a estar en compañía de don Oscar sean de gran aprendizaje y de disfrute. A continuación vamos a escuchar las palabras del Vector de la Huaca, don Guillermo Malabá Cibarga, que nos va a compartir unas palabras acerca de don Oscar. Señor expresidente de la República, don Oscar Arias Sánchez, estimados miembros de la audiencia, el doctor Oscar Arias Sánchez nació en San José el 13 de septiembre de 1940, realizó sus estudios de primaria en la República Argentina de Heredia y los secundarios en el Colegio San Francis en Moravia. Posteriormente estudió derecho en la Universidad de Costa Rica y obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Exes en Inglaterra. Tras su regreso al país se desempeñó como profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y desde entonces ha estado vinculado a actividades académicas en muchas de las universidades más prestigiosas de Europa y Estados Unidos de América. Desde muy joven perteneció al Partido Liberación Nacional y en 1970 fue llamado a la función pública por el presidente don José Figueres Ferrer, quien lo designó como ministro de Planificación Nacional y Política Económica, posición que continuó ocupando en la administración del licenciado don Daniel Oduber Quiroz. Aspiró a una curul en la Asamblea Legislativa, resultando electo diputado en 1978. Un año después fue nombrado secretario general del Partido Liberación Nacional y ese mismo partido lo designó candidato a la presidencia de la República en el período 1986-1990. Su triunfo electoral fue motivado en parte muy principal por su propósito de luchar por la paz en Centroamérica, entonces abatida por sangrientos conflictos políticos y militares. A esto se sumaba la interferencia ideológica y militar tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos de América, superpotencias enfrentadas en el marco de la Guerra Fría. Es en este contexto que el doctor Oscar Arias propone a los cinco presidentes de los países centroamericanos el Plan de Paz, que lleva su nombre y que fue firmado en Guatemala el 7 de agosto de 1987. Dicho plan fue la base de una paz duradera y de un lento pero inexorable proceso de democratización de la región centroamericana. Solo la tenacidad a toda prueba del doctor Arias hizo posible lograr ese acuerdo. Como reconocimiento a sus esfuerzos, el Comité Nobel de Noruega le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1987. Este galardón, que constituyó un apoyo invaluable para la consolidación de los procesos de paz en la región, le permitió también al doctor Arias la creación de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, institución que se ha dedicado a la promoción de causas como la desmilitarización, el control de armas pequeñas y livianas, la equidad de trato entre mujeres y varones y la gobernabilidad democrática. El doctor Arias, gracias a su compromiso de poner a Costa Rica Camenar de nuevo, resultó electo de nuevo presidente de la República para el periodo 2006-2010, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en ser electo después de aprobada la Constitución de 1949. Su segunda administración giró en torno a la lucha contra la pobreza, la expansión del sistema educativo y la inserción de Costa Rica en los mercados internacionales, con la firma de tratados de libre comercio con los Estados Unidos de América, Centroamérica y la República Dominicana, China, Singapur, Panamá y la Unión Europea, así como la apertura de los monopolios estatales en seguros y telecomunicaciones. Internacionalmente impulsó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el texto de un tratado sobre el comercio de armas. Este tratado prohíbe la transferencia internacional de armas cuando exista evidencia de que serán empleadas para cometer atrocidades, genocidios o crímenes de lesa humanidad o cuando haya indicios claros de que serán usadas para alterar el desarrollo sostenible, violar los derechos humanos o el derecho internacional. El Tratado sobre el Comercio de Armas se entró en vigencia en el año 2014 y ya lo han ratificado 83 países. Este tratado constituye el mayor aporte que Costa Rica haya hecho a la humanidad. Don Oscar, es un honor para esta universidad, tenerlo una vez más de invitado en ella. Gracias. Vamos a invitar a Don Oscar a pasar aquí adelante y ustedes, por ahí anda un muchacho con un micrófono, están vestidos de negro, entonces para que ustedes los llamen y hagan las preguntas. Buenas noches, Don Oscar, muy buenas noches. Mi nombre es Marco Barcas, muchas gracias por la película que nos acaba de presentar. De verdad fue muy interesante aprender sobre todo el proceso de negociación que se dio con el gobierno norteamericano a nivel de conceso y senado. Esto es muy interesante y muy loable de todos los servicios. La pregunta viene en torno a su concepto, ya en sí, del ejército. No del ejército como lo tenemos en Centroamérica o en muchos países de Centroamérica y Centroamérica latina. Y la pregunta de su posición respecto al ejército va por un asunto de la paz, que a veces se pueden confundir causas y efectos. Yo creo, como defensor de la paz que soy, que el asunto de la paz viene por la educación. No tanto por si hay o no hay en ejército. Tenemos un país como Suiza, que es una población armada y no tiene problemas porque tienen un nivel de educación muy alto. Los putus mataron a los putus y en Rwanda con machetes. Y la humanidad se ha estado matando desde antes de que hayan armas. Otro problema es que la maquinaria del complejo industrio militar, como el presidente Dwight Eisenhower decía en su discurso de salida de la presidencia, él le decía al pueblo norteamericano que lo que más tenía que cuidarse era de toda esta maquinaria y que si no hubiera habido un general en esa posición que él estaba, los abusos de toda esta maquinaria militar hubieran sido muy graves. A lo que voy es, las armas producen riqueza. Y es muy difícil de pronto, porque producen riqueza cuando las invasiones que Estados Unidos ha hecho años recientes han tenido, pues, se puede ver el impacto en la economía. Ahora bien, y si acaba de haber otras formas de que se pueda, digamos, manipular a las personas, o que se pueda controlar, también lo se ve con los celulares, muchas cosas nuevas van apareciendo. No necesariamente tienen que ser armas. Pero, ¿usted entonces ve el ejército en sí como algo que debiera de desterrarse de la humanidad? O tal vez de pronto en una sociedad un poco más educada, las cuestiones castrenses y lo que es el vigor y la disciplina que se obtiene, digamos, del ejército, no es algo que tenga una cruz, sino tener un pueblo educado y un ejército para que la gente tenga disciplina y, pues, se pueda desarrollar en esa área del militar, castrense. Eso sería mi pregunta. Bueno, muchas gracias. Primero de todo, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias a doña Gloria Guillermo por la invitación. Es la primera vez que tengo el honor de estar aquí en este campus. He estado en ocasiones anteriores y siempre me es muy grato poder compartir con mis estudiantes de la UACA. A usted, lo felicito, se requiso la tarea, está bien informado. Si tal, ese famoso discurso de la UACA es importante, yo lo uso mucho en mis discursos universales en el exterior. La peor inversión que puede hacer cualquier sociedad es gastar en armas y soldados. No hay nada más inútil, porque no genera riqueza. Es la mejor manera de perpetuar la pobreza en el mundo. Esas cifras que se dan aquí son muy viejas. Las cifras nuevas de lo que gasta el mundo son un millón setecientos mil billones de dólares en armas y soldados. Muchas de las cosas que yo tenía para mi segundo gobierno y que lo intenté, no tuve la misma suerte que tuve con que se aprobara finalmente la Asamblea General de Naciones Unidas y Tratados sobre el Comercio de Armas. No logré convencer a nadie de abolir el ejército. Incluso aquí en América Latina, en mi segundo gobierno, cuando teníamos las reuniones de presidente, yo le decía a Hugo Chávez y a Lula, ¿quién es el enemigo de ustedes? ¿Cómo puede ser que Hugo Chávez le esté comprando cinco mil millones de dólares a los rusos en aviones sofisticadísimos? ¿Quién los va a invadir? Vean quiénes son sus vecinos. Y a Lula igual, con el tamaño que tiene Brasil y con las favelas que tiene Brasil, y con la pobreza que tiene Brasil y la desigualdad que tiene Brasil, ¿cómo se le ocurre usted estar comprando submarinos nucleares a los franceses? Pero bueno, el mundo es así, es estúpido. Por eso es que nosotros fuimos muy sabios cuando en el año 48 abolimos el ejército. Hoy que nos quejamos del déficit, del aumento de la deuda pública, imagínense ustedes si el 2%, 2,5%, 3% del PIB fuera a la mantención de un ejército, como sucede en nuestros países hermanos de Centroamérica y Suramérica. Sería catastrófico. La pregunta era larga y la respuesta fue larga. Vamos a ver si las próximas son más breves. Buenas noches, Don Oscar. Mi nombre es Paula Jiménez, estudiante de Derechos de esta universidad. Y usted, al haber llevado a cabo tantos proyectos, y haber incorporado tantos proyectos para restablecer la paz alrededor del mundo, me gustaría saber su opinión acerca de la posición que adquirió el NRA, la Asociación Nacional de Rifles de los Estados Unidos, con respecto al control de armas que tiene que haber en Estados Unidos para que de alguna manera dejen de haber tantos asesinatos en escuelas y universidades. Entonces me gustaría saber su posición acerca de eso. Gracias. Estoy seguro que usted sabe mi respuesta. Ese mismo señor que aparece aquí, primero aparece en Charlton Heston, ¿Verdad? El Moisés, cuando yo estaba chiquillo. El Ben Hurd, cuando nosotros estábamos chiquillos. Y los más jóvenes, en los días de Semana Santa, Ben Hurd, porque desde que se hizo, todas las Semanas Santas las pasan. Así es que están familiarizados con quienes es Charlton Heston. Y el otro señor, que se llama Wayne LaPierre, que lo acabo de ver hace tres días, hablando sobre el mismo tema, con motivo del mass shooting que hubo, el asesinato, la matanza de 17 jóvenes estudiantes en Parkland. en Parkland. Ese señor que sale ahí hablando con esa mujer tan linda que lo está entrevistando del CNN. Lo mismo que dice ahí, lo dijo hace tres días. Ahora, Obama estaba más decidido a hacer algo en el Congreso. Y la verdad es que el National Rifle Association tiene comprados a los congresistas republicanos y a los senadores republicanos. Les ha financiado sus campañas y con eso, esos señores viven agradecidos, eternamente agradecidos, invocando la segunda enmienda de la Constitución, el Second Amendment, que no dice lo que ellos pretenden que dice. Porque eso se inventó hace mucho tiempo y era para armar una milicia en el caso que Estados Unidos fuera invadido. Pero ese no es el caso hoy en día. Si tienen el ejército más poderoso del mundo, porque es el ejército más poderoso del mundo, y Rusia apenas gasta una séptima parte de lo que gasta Estados Unidos, y China apenas gasta una tercera parte de lo que gasta Estados Unidos en armas y soldados, pues durante todo el siglo XXI, Estados Unidos va a ser el poder militar, la superpotencia militar más poderosa de la humanidad, como lo ha sido desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ve como en la Casa Blanca tienen un inquilino que es un tontito de verdad, que no sabe nada de nada, es un hombre inculto, ignorante, lo que se le ocurrió fue decir que hay que armar a los maestros, que hay que armar a los profesores. Entonces, ¿alguien ha oído algo más estúpido que eso? Para que llegue alguien con un rifle de asalto, con un rifle semiautomático, y se agarren como en la película de Cowboys, un estudiante loquito con un maestro. Bueno, lo que pasa es eso, sencillamente en Estados Unidos no ha sido posible, como ha sido posible en todo lado, en toda Europa, en toda Asia, a países ricos, Japón, Australia, Parit Zakaria, que es un periodista norteamericano que sale los domingos, y si no lo han visto, yo se los recomiendo. Habla mucho sobre estos temas, y siempre pone el ejemplo de Australia, y siempre pone el ejemplo de un gobernador republicano, bueno, un gobernador, digamos, conservador en Australia, que dijo lo que hay que hacer es regular la venta de armas. En Estados Unidos es más fácil comprar un arma en Walmart que comprar una aspirina en una farmacia, y eso es a lo que estos señores se oponen, y por eso es tan fácil adquirir armas y una sociedad tan desbalanceada como es Estados Unidos, cada día aparece alguien así, ¿verdad?, que al final hacen un diagnóstico y dicen, ah, tenía problemas psicológicos. A veces es cierto y a veces no. Lo que sí es cierto es que mientras no se controle la venta de armas de manera indiscriminada, como hoy está en Estados Unidos, vamos a tener, vamos a seguir teniendo ese tipo de matanzas. Muy buenas noches, don Oscar Arias, mi nombre es Francisco Mora, soy profesor aquí en la universidad de la carrera de administración. Tengo una pregunta, pero antes quisiera nada más hacerle saber que escuchándole y viendo todo lo que ha logrado en todo este tiempo, realmente me siento muy orgulloso de ser costarricense porque la admiro muchísimo. Mi pregunta es la siguiente, yo he entendido claramente la situación mundial que hay con respecto al uso de las armas, pero mi preocupación es, y la pregunta específica es, don Oscar Arias, ¿qué va a ocurrir con nuestro país Costa Rica? Que después de ser un paraíso, cada día hay más armas en manos de más personas y todos los días mueren personas siendo asesinadas en el día y hay más armas en manos de los delincuentes que nuestra propia policía. y la pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro? Independientemente, no, independientemente de política, independientemente de todas las cosas, ¿qué es lo que le espera a nuestro país Costa Rica al ritmo que vamos de asesinatos, que cada vez nos parecemos más a países donde los narcos son los que dominan, ¿hacia dónde va nuestro país? Don Oscar Arias. Gracias. Yo solía decir que después de Einstein todo es relativo, después de la teoría de la relatividad. es cierto que se ha deteriorado la violencia y el crimen en Costa Rica. Hace unos poquitos años teníamos diez asesinatos por cada cien mil habitantes. Hoy creo que está como en doce asesinatos por cada cien mil habitantes. Nuestros hermanos centroamericanos del triángulo norte de Centroamérica son los más violentos de la tierra a la par de Venezuela con más de cien asesinatos por cada cien mil habitantes. Ocho veces más que nosotros, nueve veces más que nosotros. Por eso es cierto que se ha deteriorado pero estamos muy lejos de que Costa Rica tenga la violencia que tienen otros países. Ahora bien, la verdad es que cuando los gobiernos de Colombia y los gobiernos de México combaten el narcotráfico y combaten las mafias metidas en el negocio del narcotráfico, van bajando hacia Centroamérica y es cierto que nosotros estamos siendo víctimas de eso. Cuando vimos al director de la OIJ darnos noticias de cómo están capturando cocaína aquí, el tráfico de drogas aumentando y la vulnerabilidad de Costa Rica es muy grande. La fuerza aérea de Costa Rica son como cuatro cestas, la flota nuestra son un par de lachitas y la verdad es que uno debería dejarlos que sigan para el norte y que los consuman esa droga en los Estados Unidos. francamente Estados Unidos no nos ha ayudado en ese sentido. Pero bueno, sí, este es un tema que preocupa a todo el mundo y no vamos a hablar del tema de la legalización de las drogas porque eso es otro tema muy complejo pero aquí en Costa Rica y en Estados Unidos mientras Estados Unidos no está de acuerdo por legalizar los grandes liberales de este país que está Don Guillermo que es uno de ellos diría sí, si se acaba el negocio se acaba el tráfico de drogas pero Estados Unidos no lo va a hacer y cada vez que yo voy a Estados Unidos a conferencias yo siempre pregunto ustedes que le quitaron la ayuda a América Latina porque el eslogan de los americanos desde hace muchos años es trade and not aid comercio pero no ayuda digamos a Costa Rica hace tiempo nos quitaron la ayuda en los ochentas teníamos la iniciativa de la cuenca del caribe que era una ayuda unilateral que nos daba Ronald Reagan a todos los centroamericanos y después dijeron no eso hay que cambiarlo porque va a desaparecer y hay que cambiarlo por tratados bilaterales mientras la OMC no camine la OMC como ustedes saben se fundó hace muchos años la organización mundial del comercio pero no han habido nuevas rondas para liberar el comercio que es lo que genera riqueza en el mundo entero entonces Estados Unidos realmente no nos ayuda como debería ayudarnos cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado en Mérida en México se hizo se hizo una reunión para ayudarle a los países centroamericanos a combatir el narcotráfico a nosotros nos tocó como cuatrocientos millones de dólares al año y yo le dije Hillary cuatrocientos millones de dólares es lo que gasta Estados Unidos en un día en la guerra de Irak no le parece que es muy poquito por la plata que ustedes tienen si lo que quieren es que nosotros y no nosotros los centroamericanos los mexicanos que han perdido sesenta mil vidas peleando contra los carteles de la droga la verdad es que México yo no sé yo se lo dije a Felipe Calderón el presidente valdrá la pena que se maten entre ustedes que no dejan que entre la droga a Estados Unidos ahora cuando entra la droga a Estados Unidos ¿quién la distribuye? no la distribuye en mexicanos ni colombianos la distribuye en gringos ¿y por qué nadie habla de la distribución de la droga por los gringos? ese no es tema esa no es una preocupación del Congreso de Estados Unidos eso no está en los medios de comunicación de Estados Unidos nadie que haya leído el Washington Post o el New York Times puede haber leído una noticia de qué pasa cuando la droga cruza la frontera por por donde sea en Ciudad en El Paso Texas o en Ciudad Juárez o allá en California qué sé yo en Tijuana nadie nadie se da cuenta de eso en fin perdonen que me haya extendido pero lo que quería decirle es es inevitable que que la droga se haya que el tráfico de drogas se haya expandido hacia Centroamérica que Costa Rica sufra porque de ahí somos muy vulnerables casualmente por no tener ejército y lo que yo resiento es que Estados Unidos no nos ha querido ayudar muchísimo más de lo que podría haber nos ayudado ¿alguien más? Buenas noches don Oscar Arias nosotros aquí dentro del país somos testigos de todo lo que pasa diariamente al igual que fuera de nuestras fronteras y yo quisiera como más en contexto fuera de nuestro país de ser usted el encargado de manejar la situación actual de Siria ¿cuál sería su proceder? ¿de qué perdón? de ser el encargado de manejar la situación actual de Siria ¿cuál sería su proceder? ¿de ser el encargado? Ah en Siria digamos si yo fuera secretario general de Naciones Unidas más o menos que no quiso Oscar que no lo quiso hacer sí muchas gracias yo recuerdo que vos hablabas de eso pero le voy a decir porque no quise porque ustedes vieron este documental que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los principales vendedores de armas en el mundo los responsables de luchar por la paz en el mundo son los principales vendedores tiernos hacia el mundo Estados Unidos Rusia China Francia y el Reino Unido y son los cinco señores que tienen poder de veto y usted cree que no me iban a vetar a mí si me hubiera sido candidato peleando yo contra su principal negocio por supuesto pero si yo estuviera los pantalones o los zapatos de Antonio Guterres que es el actual secretario general amigo mío una persona muy valiosa yo fuera menos cauto que lo que es él tratando de buscar salidas negociadas en los países donde hay guerra hoy en día en Somalia en Yemen en el África en Irak en Siria en Afganistán lo que es importante del plan de paz de Costa Rica es demostrarle a las dos superpotencias que fuimos nosotros capaces de terminar con los conflictos de silenciar las armas en una mesa de negociación que requería que requería humildad que requería trabajo que requería perseverancia que requería poder de persuasión que requería liderazgo y lo tuvimos para convencer a estos señores no era nada fácil convencer a don Apulión Duarte y a Daniel Ortega de que firmaran ambos nuestro plan de paz porque los resentimientos entre ellos eran sumamente grandes y además como quedó explícito aquí Daniel Ortega estaba forzado porque así lo establecía mi plan de paz a que la democracia era una condición necesaria indispensable para una paz duradera y eso lo obligaba a hacer elecciones y lo obligó a hacer elecciones y perdió las elecciones nadie pensaba que las iba a perder pero yo sí sabía que las perdían y yo le convencí a la oposición en Nicaragua de que tenían que elegir a doña Violeta Chamorro porque era la única que podía vencer a Daniel Ortega todos los otros candidatos los hicimos a un lado y en efecto así fue ganó por 13 puntos lo triste es que Daniel Ortega hoy de nuevo es presidente y que Chayito la que está ahí detrás de ella de él aquí en esto pueda ser su sucesor su sucesora le decía que Antonio Guterres tiene que ser más atrevido más audaz y decirle a los países involucrados en esos conflictos en el caso de Siria para no hablar de otros está Irán metido apoyando al régimen está Rusia metido apoyando al régimen y está Estados Unidos queriendo sacar a Bashar al-Assad y que es difícil sentarlos a todos en una mesa bueno lo mismo decían de Centroamérica y yo lo senté lo mismo decían de Irlanda del Norte y y se sentaron e hicieron la paz y fueron alardonados con un premio Nobel igual que que me pasó a mí los noruegos juntaron a Arafat a Rabin y a Shimón Pérez en Oslo hicieron firmaron un acuerdo lamentablemente no se cumplió no se implementó recibieron igual el premio Nobel de la paz los tres Clinton los invitó a la Casa Blanca se dieron la mano Arafat Rabin y Shimón Pérez y vean la situación de hoy en el Medio Oriente mientras esté Benjamín Netanyahu de primer ministro en Israel no habrá paz mientras esté la extrema derecha que él comanda y todavía otros partidos en coalición mucho más de derecha y con gente tan irracional como Trump haciendo todo lo contrario de lo que nosotros hicimos en mi segundo gobierno pasar la embajada de Jerusalén a Tel Aviv que es donde tiene que estar quien ha seguido los pasos de Estados Unidos lamentablemente las bananas repúblicas de centroamericanas Honduras y Guatemala que triste que triste porque la verdad es que Costa Rica nunca más alguien se atrevió a decirle banana republic después de que nos enfrentamos a Gorbachev y a Ronald Reagan tuvimos ese coraje esa valentía para poner la moralidad por encima de cualquier otra cosa y nos convertimos en la potencia moral que que somos entonces si esa es mi respuesta habría que decirle a los gringos a los iraníes y a los rusos sentémonos en Ginebra porque a San José de Costa Rica no van a venir pero en Ginebra sí pueden ir lo intentaron en Ginebra pero por supuesto que no llegaron a nada buenas noches don Oscar en principio muchas gracias por estar aquí con nosotros y voy a tratar de hacer la pregunta lo más rápido posible a pesar de que es extensa en principio me parece muy loable y muy idealista esa lucha que usted ha tenido durante toda su carrera política por la paz pero hablando de el pragmatismo y de la situación que vive Costa Rica hoy en día hace tan solo un mes la Corte Internacional de Justicia demostró el punto de Nicaragua demostró el punto de que ellos pueden invadir suelo costarricense cuando quieran y que su única consecuencia va a ser un paño caliente entonces como mi consideración personal y quiero escuchar cuál es su opinión no considera que es momento de que Costa Rica empiece a formar su propia defensa en vez de depender de un gobierno norteamericano que no va a defender a Costa Rica de un gobierno colombiano que no va a defender a Costa Rica no es hora de desviar un poco los fondos excesivos que tiene Costa Rica para el medio ambiente y empezar a invertir en un ejército nacional jamás lamentablemente si usted le pregunta a todas las personas que están aquí alrededor suyo no hay ninguno que lo vaya a acompañar con esa idea ninguno es decir el principal logro de Costa Rica es ser un país desarmado y la mayor defensa nuestra es el derecho internacional por eso cuando alguien habla de salirnos de la corte interamericana de derechos humanos está hablando de una estupidez la verdad es que ese es nuestro ejército la OEA las Naciones Unidas la corte internacional en la Haya ahora ¿por qué Daniel Ortega nos quitó la islita esta de Calero? porque el gobierno de turno le dio permiso a Edén Pastora para que fuera a dragar el río San Juan don Abel Pacheco nunca le dio ese permiso yo nunca se lo di y quien siguió después quería diferenciarse de mí entonces sí le dio el permiso y Edén Pastora fue hizo ese canalcito y nos quitó el pedacito de tierra que nos quitó nos costó unos cuantos millones pelearlo allá pero lo ganamos claro lo que yo digo aquí de que la frontera más segura en el mundo es la de Costa Rica y Panamá porque son dos países sin ejército en Panamá el ejército la abolimos nosotros yo me metí de lleno a convencer a Andara y les cuento esto porque no lo saben ustedes son muy jóvenes cuando cuando Estados Unidos invadió en diciembre del 89 a Panamá para sacar a Noriega juramentó al nuevo presidente en la zona del canal Guillermo Endara nadie de América Latina lo reconoció como yo estaba ya a punto de salir yo salí ya en mayo del 1990 por ahí de marzo le dije yo voy a ser el primer país o el primer gobierno en reconocerlo presidente porque la verdad es que somos vecinos pero le voy a poner una condición abolimos el ejército en Panamá trabajé con el ministro de justicia de él Ricardo Arias Calderón invité a los diputados que vinieran aquí que hablaran con todos los partidos políticos con expresidentes que conocieran la realidad en un país desarmado como Costa Rica hice dos discursos ante la asamblea nacional de Panamá y finalmente ellos modificaron su constitución años después pasé tres meses viviendo en Puerto Príncipe en Haití hasta convencer al presidente Aristide y a Preval el sucesor de Aristide de abolir el ejército en Haití el país más pobre del continente y se abolió no se reformó la constitución pero se le quitó todo el apoyo económico en el presupuesto de la república y como le decía antes después lo intenté hacer en el África subseriana y ahí no tuve la misma suerte usted acaba usted acaba de decir que Costa Rica tiene una imagen que proteger y que gracias a usted y sus esfuerzos hemos logrado estamos a las puertas de perder esa imagen en la contienda política que nos que nos en la que estamos en este momento cuál cuál cree usted que sea la mejor decisión para Costa Rica no eso sí no lo voy a decir yo yo discrepo que Costa Rica pueda perder esa imagen que tiene de ser un país muy especial Costa Rica tiene con respecto al desarrollo económico de Costa Rica Costa Rica tiene un piloto automático ese piloto automático se llama el turismo que nos visita y la inversión extranjera que crece todos los años desde 1987 desde que Costa Rica la pusimos en el mapa mundial cuando usted ve las estadísticas del turismo vienen desde los años 70 así planas aumentando poquito 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 y en el 87 comienza a subir así hasta los 3 millones y pico de turistas que nos visitan y el país lleno de hoteles por todo lado y lo mismo sucede con inversión directa extranjera en Heredia en Alajuela en Cartago lamentablemente no la tenemos en Punta Arenas y en Limón que es donde más se necesita porque es donde más gente pobre pero la inversión directa extranjera con cualquier gobierno desde el año 87 incluso en este gobierno de Luis Guillermo Solís aumentó es decir Amazon emplea 9 mil personas aquí Hewlett Packard emplea otro tanto igual y nos hemos convertido en un clúster en el campo de de medical devices de como se llama dispositivos médicos que somos casi que el primer exportador en el mundo de esto y eso no va a cambiar con cualquier con como se llama con cualquier gobierno que sea elegido por los costarricenses acudamos eso sí a las urnas cumplamos con nuestro deber cívico y cada uno que vote según su conciencia muchas gracias bueno para nosotros un aplauso universidad autónoma de centroamérica la universidad en vista de las altas calidades del expositor y de su admirable ponencia en el cineforo sin disparar una bala Oscar Arias Costa Rica y la vida del desarme me confiere al doctor Oscar Arias Sánchez el presente certificado de agradecimiento ¡Bravo! ¡Bravo!